Nosotros lo que intentamos explicar sobre todo en charlas como esta, que son en escuelas y tal, es desgranar un poco nuestro proceso de trabajo, pero también dar una perspectiva un poco optimista respecto al futuro que pueden tener los estudiantes en el mundo de la animación, del diseño, de todas las artes visuales. Principalmente porque la gente tiene mucha inquietud por eso y ahora mismo lo que creo que está ocurriendo es que están surgiendo muchos colectivos como nosotros que un poco por las ganas de hacer cosas estamos consiguiendo llegar a algún sitio y yo creo que a veces se mitifica ciertas cosas y es más fácil de lo que realmente parece. Bueno, lo que nos gustaría es que nuestra charla sirva para animar a la gente a hacer cosas y que se lo pasen bien, que colaboren con el resto de la gente, que se junten, que intenten ir para adelante siempre y que busquen maneras de avanzar en lo que hacen. Y bueno, vamos a desgranar algunos de los proyectos explicando un poco el proceso que hemos seguido, algunas claves que en algunos momentos te das cuenta de que no todo pasa por el ordenador, sino pasa también por salir a la calle. Intentar dar un poco una perspectiva de cómo surgen las ideas y de cómo surgen nuestros propios proyectos. Intentar dar un poco una perspectiva de cómo surgen nuestros propios proyectos y de cómo surgen nuestros propios proyectos. Intentar dar un poco una perspectiva de cómo surgen nuestros propios proyectos.